bueno mi gente una noticia que tendencia a través de plataformas digitales es que reaparece nuevamente Jailin Lama Viral y esta vez con unas fotos muy pero muy sensuales Jailin y Tekashi vuelven a encender las redes sociales con fotos la verdad muy pero muy prometedoras la artista dominicana Jailin Lama Viral sin duda está dando de que hablar nuevamente en las plataformas digitales esta vez nuevamente junto al artista Cisnai en donde a la dominicana se le vio con un vestido de baño muy pero muy llamativo muy pero muy sensual la verdad una noticia que ya está haciendo tendencia a través de plataformas digitales Tekashi que al parecer claramente está vengándose un poco de la situación que tuvo con el doble a está siendo muy pero muy comprometedor con Jailin Lama Viral tanto así que recientemente se ha confirmado de que tienen una relación juntos recordemos de que ambos trabajaron el tema para ti un tema que sin duda llamó mucho la atención a través de las redes sociales la verdad me gustaría saber tu opinión que es muy importante la leeré en los comentarios y estaré relacionando a cada uno de ustedes esperemos de que venga mucha música nuevamente del artista Cisnai con Jailin Lama Viral ya que sin duda esto llamaría mucho más la atención de todos los fanáticos a nivel del mundo bueno hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video